La totalidad de los octavos básicos de las escuelas de Villalegre asistieron a la presentación anual que realiza el Liceo Francisco Antonio Encina para mostrar las posibilidades que ofrece el establecimiento de educación secundaria. Es una actividad que se hace todos los años, pero este año en particular ha sido especial porque hemos obtenido muy buenos resultados en nuestra actividad. Una gran cantidad de alumnos, un 42% de nuestros alumnos quedaron en la universidad y en institutos profesionales. Este año empezaron estudios en marzo. Tenemos un programa PASE que nos colabora con promover este ingreso a la universidad de los alumnos. Una de las ventajas que destacan a este establecimiento secundario es ser parte del programa PASE, el cual ya este año ha mostrado sus primeros resultados con alumnos cursando con éxito el primer año en la universidad. Nuestros alumnos salen titulados, este es un liceo polivalente, esto significa también que la enseñanza media científico-humanista está presente, el primero y segundo es científico-humanista. Entonces, todas esas bondades que hoy día tenemos, hemos esforzado todo el equipo docente para docentes en mejorar las condiciones de nuestro establecimiento, que es la oferta educativa para nuestra comuna. Una de las primeras elecciones que deben realizar los alumnos pensando en su futuro, donde fueron descubriendo que las carreras del liceo no solo resultan atractivas, sino que tienen un buen campo laboral. Enfermería, porque cada vez en Chile hay más enfermos, y hay que ayudarlos a sanarse. Porque ayudaría también a mejorar, a aprender más, a mejorar para el futuro. Que me ayudaría a mejorar, a aprender más cosas también, para después llegar a medicina. Y estos alumnos fueron recibidos por otros, pero en su calidad de anfitriones, donde compartieron las que hasta ahora han sido sus experiencias. Esta carrera es muy buena y da muchas posibilidades. La carrera trae posibilidad de que se vaya a práctica y la dejen trabajando ahí. Para poder hacer esto y estar en lo que a uno le gusta, es simplemente que le guste, que a uno disfrute haciendo lo que hace. Porque de lo contrario uno no va a funcionar como un técnico de enfermería. Acercamiento que fue valorado por los profesores jefes de los octavos años, hoy invitados a este recorrido. Nos dimos cuenta en realidad de los chicos de acá, el otro día también nos fueron a hacer una charla ya a la escuela. Los directivos me imagino de acá, y claramente una ventana que se les abre a los chiquillos para poder seguir estudiando. Ya sea sacando una carrera o seguir en el ámbito universitario después. Y al igual que los alumnos de las especialidades de manipulación industrial de alimentos, laboratorio químico y técnico en enfermería, atención al adulto mayor, fueron también los profesores de las especialidades los que aclararon dudas respecto a la oferta educacional del liceo. Mucho campo laboral, no solamente aquí en lo agrícola, sino que también se están abriendo puertas también en industrias textiles, pinturas, cosméticas. Así que tienen muy buen campo laboral. No hay chicos que estén sin trabajo hoy en día. Ya los que están sin trabajo porque no quieren trabajar. O también se dieron el paso de saltar a la universidad por el programa Paz. Tenemos mejor implementación que el San Agustín, que el Santo Tomás, para poder realizar nuestras clases. Nuestros alumnos tienen un amplio campo laboral, ya que nuestra sociedad hoy en día ha ido envejeciendo, por lo tanto tienen alto nivel de requerimientos en el campo laboral. Tiene muchas oportunidades para los jóvenes, porque los chicos que por algún motivo no puedan seguir estudiando, ellos pueden formar su propia empresa. Invitación a conocer el liceo y sus especialidades en una jornada que cada año se realiza bajo el nombre de Casa Abierta y que hoy nuevamente congregó a los alumnos de los octavos básicos de Villa Alegre. Gracias por ver el video.